...le al candidato Pablo Medina. Endrina, tienes la palabra. Acaba de culminar la cumbre de la CELAC. Es una organización continental que excluye a Estados Unidos y Canadá y algunos analistas interpretan este esfuerzo de los países de esta región por ganar mayor independencia frente a países que tradicionalmente han sido hegemónicos. ¿Cree usted necesaria la conformación de la CELAC? ¿Piensa que en su gobierno se le daría continuidad a esta organización de resultar electo presidente? Tiene la palabra el candidato Pablo Medina y un minuto para responder. En primer lugar, Endrina, debo aprovechar este momento para felicitar a la sociedad civil y a nuestro pueblo en Caracas y en Miranda y en otras partes del país que le dieron un cacerolazo extraordinario a Hugo Chávez y algunas personas que vienen aquí a Venezuela a hacer una rebatiña con los recursos del país. Ahí no hay ninguna integración real. ¿Qué integración va a haber, por ejemplo, con un hombre como Hugo Chávez que ya tuvo el primer periodo de mandato, una reelección y ahora nuevamente quiere ser candidato presidencial violando la Constitución? ¿Va a haber integración de esa manera? ¿Va a haber integración con un país que 13 mil millones de dólares importa alimento? ¿Cómo va a ser esa integración económica? Le están huyendo y Hugo Chávez es a la Comisión de Derechos Humanos y a la Corte Interamericana de Justicia porque sabe que si vienen aquí van a revisar la sentencia donde Chávez ha violado los derechos humanos. Volviendo a su posición, Pablo Medina, elegimos. ¿Cuál será el periodista que realiza la siguiente pregunta? Le corresponde a Eduardo Rodríguez Yoliti preguntarle a Enrique Capriles Radonsky. Eduardo, tienes la palabra. Bienvenido, candidato. ¿Qué aprendió en sus 11 años de gestión pública? Ocho como alcalde, tres como gobernador. ¿Por qué piensa que puede ser un buen presidente para el país? Tiene la palabra Enrique Capriles y un minuto para responder. Bueno, aprendí que cuando se hacen las cosas bien pasan cosas buenas. Esto ha sido una casa que hemos ido construyendo ladrillo por ladrillo. Primero como diputado, tú recuerdas una oportunidad que recibí ahí en el Palacio Federal. Te mostré lo que era, lo que debe ser la casa de las leyes a puertas abiertas. Discutiendo leyes importantes, después como alcalde tuvimos un éxito muy importante en la seguridad. Demostramos que sí puede resolverse el problema de la seguridad. Y hoy en Miranda, nuestro éxito ha sido nuestra gestión social. Gobernar para todos. Que nadie se quede atrás. Que el que tiene una vivienda de tabla pueda convertir su vivienda en una vivienda de bloque. Que las escuelas que construimos las hacemos pensando en todo. Estamos listos para dar este paso, para poder llevarle a Venezuela un gobierno de progreso para todos por igual. Ese es el sueño. El sueño de los venezolanos, yo lo comparto. Está culminado su tiempo, candidato. Elegimos al siguiente periodista que formula la pregunta. Le corresponde a Carla Salcedo Flores preguntarle a María Corina Machado. Carla, tiene la palabra. Buenas noches, candidata. En Venezuela hay un problema de movilidad. Las familias venezolanas están pasando cerca de cuatro horas diarias en colas. Han existido diferentes propuestas, entre ellas cuando el gobernador del estado Miranda habló del plan Pico y Placa. También se ha hablado de construir otra autopista en el área metropolitana de Caracas. ¿Cuál sería la solución que usted presenta para este problema que aqueja a muchas familias venezolanas que se paran prácticamente tres o cuatro horas antes de llegar a sus puestos de trabajo? Tiene la palabra la candidata María Corina Machado y un minuto para responder a partir de este momento. Va más allá de eso, Carla. El 60% de la infraestructura vial en Venezuela está deteriorada. Casi el 80% de los puentes en nuestro país está deteriorada. Y la realidad es que no han habido inversiones en infraestructura a pesar de que se le han asignado los recursos. Porque este gobierno quiere contratar obras pero que no se concluyan. Allí están los grandes negocios. De modo que aquí tenemos que entender que para mantener y sacar adelante la infraestructura vial necesitamos al menos inversiones de 8 mil millones de dólares al año. Y esto hay que hacerlo abriéndonos a la inversión privada, con mecanismos de licitaciones transparentes y con concesiones. Ahora bien, Carla, yo sé que tú me vas a entender de esto que te voy a plantear. Para poder lograr carreteras, vialidad y vivienda, primero tenemos que derrotar a Hugo Chávez. Hace dos meses, una mujer en Calicanto, allá en Carora, me decía, María Corina, Venezuela necesita ovarios y tiene razón. Para derrotar a Hugo Chávez se necesita tres cosas. Determinación, determinación y determinación. Termina su tiempo, candidata. Seleccionamos a quien formulará la siguiente pregunta. Le corresponde a Manuel Sáenz preguntarle al candidato Diego Arria. Manuel, tienes la palabra. Buenas noches, candidato. Bueno, usted en su pasado reciente ha desempeñado cargos como diplomático, pero también en el pasado usted fue gobernador del Distrito Federal en el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez. Incluso también fue diputado más atrás. De ser presidente no habría usted, no se vería en usted una vuelta al pasado, no representa usted el pasado. Tiene la palabra el candidato Diego Arria y un minuto para responder. Yo siempre he pensado que el hombre moderno tiene la edad de su tiempo y las oportunidades de su tiempo. No puedo dejar de mencionar algo, Manuel, que me preocupa altamente. Que los venezolanos piensen que se puede pasar la página de todo lo que ha ocurrido en Venezuela. Que en Venezuela no hay presos políticos. Yo veo a estos comisarios, Simón Obis, Enri Viva, Forero. Aquí se han invertido los papeles. Veo a los jueces presos, como a la jueza Fiuni. Y veo que están en libertad los que son victimarios. En Venezuela, la impunidad para mí es la frontera en el reencuentro y la reconciliación entre los venezolanos. Yo no puedo admitir ni pensar que nos podemos olvidar. Cuando fuimos a La Haya, no fui personalmente. Fuimos en nombre de miles, de cientos de miles de venezolanos que han sido víctimas de este régimen perverso. Más de cuatro millones y medio de venezolanos fueron víctimas de las listas de apartheid en Venezuela. Cuando yo estaba en las Naciones Unidas, participé en el proceso Suráfrica. Nunca me imaginé que la apartheid llegaría a mi país en manos de este régimen perverso. Ha culminado la exposición del candidato Diego Arria. Seleccionamos nuestra siguiente dupla. Le corresponde realizar la pregunta a Felipe Zuleta, al candidato Pablo Pérez. Felipe, tienes la palabra. Candidato, buenas noches. ¿Nos podría dar unas herramientas concretas que usted tendría de ser presidente para luchar en contra de la corrupción? Tiene la palabra el candidato Pablo Pérez. Un minuto para responder. Ese sí es un enemigo que tenemos en el país. El enemigo no somos nosotros, tú que me estás viendo. En ti, que estoy en tu hogar en este momento y que creo en ti y creo en cada uno de ustedes. El enemigo de nosotros no es el que se vista de rojo, que se vista de verde o de azul de cualquier color. Nuestros enemigos son la corrupción, la impunidad, el desempleo, el alto costo de la vida y la pobreza. Es seriedad, transparencia. Dar el ejemplo como primer mandatario. He tenido varios cargos públicos desde los 18 años en estado en la función pública. Y jamás he tenido una denuncia en la Contraloría General de la República, ni en la Contraloría del Estado. Es el ejemplo. Es un poder judicial fuerte, serio y acabar con la impunidad en el país. Es ver las madres preocupadas cuando le han matado un hijo como le pasó a mi amiga Yarixa, que le mataron un hijo en Petare, y el que lo mató está dos días después en la calle caminando. Es decir, hay contundencia contra el AMPA, contra la alcahuetería y contra la corrupción administrativa. Ha culminado su tiempo, candidato. Seleccionamos a nuestra última pareja. Ahora me corresponde la pregunta a Félix de Bedú, al candidato Leopoldo López. Félix, tienes la palabra. La última pregunta de este grupo, vamos ahora con las redes sociales y con las personas. Y tengo que volver a la primera pregunta que le hacía Manuel, porque nos quedó la sensación que usted no la contestó. Y quiero ir a un punto específico. Millones de personas van a votar por Hugo Chávez. Millones de personas, ustedes aspiran que voten por ustedes y que sean malos que voten por ustedes. Pero hay una realidad. Para que ese proceso se consolide, se necesita sobre todo al estamento militar. Que el estamento militar venezolano respalde ese proceso. ¿Usted cree que si ustedes ganan, cualquiera de ustedes, el estamento militar, la actual cúpula militar, aceptaría ese resultado? Tiene la palabra el candidato Leopoldo López. Un minuto para responder. Yo sé que en la familia militar venezolana, la inmensa mayoría está con la voluntad popular del pueblo. Está con la constitución. Y que las expresiones de una minoría que plantean alzarse en armas o irse a la clandestinidad cuando gane la unidad, como va a ganar el 7 de octubre del año 2012, van a quedar aislados. Y la inmensa mayoría de la familia militar acompañará a la constitución y a los venezolanos que se puedan expresar. Lo importante es que exista claridad de cuáles son las prioridades. Nuestra prioridad a partir del 2013 es que la Fuerza Armada Nacional atienda la prioridad. Defina claramente quiénes son los enemigos. Los enemigos son grupos irregulares, paramilitares y la guerrilla, el narcotráfico y los grupos irregulares que incluso hacen vida en las ciudades venezolanas. Pero eso lo vamos a garantizar dándole prioridad a la seguridad social y al bienestar de los militares que hoy está desatendida. Bien, concluye la exposición del candidato Leopoldo López. También finaliza nuestra sexta ronda de preguntas. ¡Gracias! ¡Gracias!